Y vamos ahora con Ricky Martin, quien despidió por todo lo alto el 2011. El cantante celebró su cumpleaños número 40, esto fue en Puerto Rico, y colocó estas fotos en Twitter, en las que lo vemos junto a Wisin y René Pérez, residente de calle 13, y bueno, pues bailando al ritmo de la música típica de allá de Puerto Rico. Ricky también compartió fotos donde se le ve bañándose bajo las cascadas del Yunque. Vean nada más, qué divina foto, qué bueno que lo comparte con nosotros. Y por otra parte, el periódico El Nuevo Día aseguró que el astro boricua y su novio Carlos se casarán en Nueva York el próximo 28 de enero, algo que desmintió ya la publicista del cantante.